La semana próxima pasada, como vimos, fueron dos personas que se ultimaron en lo que es la columna de compositores. Estamos en la etapa de investigación inicial. Ya llevamos adelanto de lo que es la existencia del delito, el cuerpo del delito, ¿verdad? Y vamos en cuanto a la probable responsabilidad de quien es otra responsable. Llevamos líneas de investigación, o sea, primero recabamos los datos alternos del entorno de la familia y laborales, ¿verdad? De los pesquisos. Llevamos ya sobre las pesquisas de quien pudiera haber cometido este derecho por alguna animadversión o algún rencor que tuviera en contra estas personas. ¿Y en el caso del baleado que ha elegido la navaja, cómo va la carpeta? Bueno, eso ya está aclarado. Nomás esperamos ahí, más que nada, reducir los datos de prueba y solicitar los mandamientos de carpeta respectiva.